La mano izquierda, yemas de dedos pero en punta, flexionando cada falange y pisando en el centro de cada traste. Acuérdate que iniciamos en el traste número 5 y el pulgar en la parte posterior ayudándose del movimiento del brazo completamente. Igual las mismas velocidades 60, 65 y 70 voy ascendiendo y descendiendo dejando los dedos en cada posición para que ellos tengan independencia y vayas fortaleciendo la parte muscular. Te diría, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y me devuelvo poniendo los cuatro dedos al mismo tiempo. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 recuerda mover el brazo